¿Qué tal mis queridos amigos? Aquí de nuevo con ustedes Juan Rivera desde Chicago en medio de esta pandemia, pero bueno, no había estado por aquí, ya tenía algunos días que no estaba, pero bueno, vamos a lo que te truje chencha porque mucho bla bla como que no ayuda, ¿verdad? Mis queridos amigos, así que espero que estén bien todos ustedes en donde quiera que se encuentren, por favor, traten de mantenerse aislados y con todas las precauciones para que esto pues llegue a su fin pronto, ¿no? Aquí les dejo unos ejercicios, en esta ocasión vamos a hacer una segunda parte del video, aquí el video de ejercicios para desarrollar agilidad, así que son unos cuantos nada más, como les digo hay algo muy importante que es la práctica diaria, o sea que si por un buen tiempo, digamos unos 20 días, un mes, ustedes logran hacerlos de manera diaria, les digo, el aprendizaje pues va ascendiendo inconscientemente. Espero, como les digo, les sirvan, a mí me han funcionado, así que habrá gente que tenga otras ideas, otras ideologías, otros ejercicios, pues que lo compartan, ¿no? Aquí por cierto un maestro me sugerió algunos ejercicios, yo por ahí les pasé su página, entonces pues sí, la cosa es de compartir, ¿no? No es de competir, sino compartir lo que uno sabe, a mí me funcionaron y espero que ustedes también. Un saludo para Arturo Allende por allá en Huautzinango, Puebla y su papá también, bueno, David Flores y toda la familia ahí que muy amablemente me atendieron. Este ejercicio, el número uno, pues este me lo pasó a Arturo y es sencillo, como les digo, si el dedo más difícil de mover es el cuarto, pues hay que darle más trabajo, ¿no? Así que sería Las notas serían Mi, si, la, si, sol, si, fa, si Y otra vez mi, si En ocasiones este suelo aguantar más, estoy un poquillo frío otra vez, pero bueno, si lo hacen por un buen ratito, no es muy bueno. Pues, lógicamente van a sentir más agilidad en sus dedos. Así que, pues bueno, no lo hagan tanto tiempo. Yo pienso que en unos cinco, bien, unos diez minutos haciendo esto, claro, van a servir bastante diario. Como les digo, el chiste es, o la idea es hacer sprints, o sea, lento a rápido y mantenernos ahí en esa velocidad rápida lo más que se pueda y bajar para descansar sin parar por un buen tiempo. Les digo, cinco minutos es algo difícil de aguantar. Así que inténtenlo. Hacer un set de dos o tres veces. Así que, bueno, más o menos así de esta forma. Tiempo de descanso iba a decir, pero pues no puedo hablar y decir. Cuando lleguen al momento lento es el tiempo de descansar. Como les digo, traten de no parar. Bueno, ahí está la idea, ¿no? Y afinado. Tratenlo de hacer también en la segunda cuerda, si gustan. Etcétera. Como les digo, les va a doler un poco esta parte de la mano. Así que, pues hay que tomar también descansos. Yo este, pongo los dedos en la pared. Así, como de forma recta. Y trato de mantenerlos ahí un poquito. También pongo la mano hacia abajo. Para estirar estos, pues, ligamentos de aquí de la mano, ¿no? Espero les sirva. Vámonos con el segundo ejercicio. También me lo pasó Arturo Allende, allá de Huachinango, Puebla. Parece que a su vez se lo pasó Camilo Ramírez, el gran violinista allá de, este, ¿cómo se llama? Parece que es Yera, Tamaulipas. Bueno, pues ustedes saben, lo han escuchado muchas veces ahí con los camperos. Tiene su familia huapanguere. En fin, este, parece que va así. No sé el número de veces que hay que esperar en cada acorde. Y para eso, pues hay que, yo no tengo todavía la experiencia de tocarlo en los acordes. Van a ver lo que quiero decir. Esto es en Re. El anterior era en Sol. Estas notas son Re, La, Si, Do, Mi, Sol, Re, La. Cambio. Do, Do, Mi, La, Do, Mi, Si, Do, Mi, La, Do, Mi. Cambio. Como les digo, yo no sé cuántas veces, algunas cuatro o cinco por cada secuencia de acorde. Pero bueno, como es el cambio nada más de Re y La, siete, entonces va a estar así. Acuérdese de dar bien el sostenido de Lo. Ahorita está un poquito... Le, la, Do, Mi, Sol, Mi, Sol. Y, la, Do, Mi, Sol. no no traten de pensar tanto en las notas o meterse tanto simplemente como les digo dejen lo que fluya dejen lo que fluya y solito cae eso les digo las el número de veces en cada secuencia acorde pues no la tengo todavía pero la cosa pues hay que estarla practicando creo que esta parte se puede meter en en el gustito en re así que pues bueno si se lo quieren aprender como yo traten lo de hacer desde antes ese es otro ejercicio bueno y ahora vámonos con el gusto en re digo en sol que ustedes sabrán que hay esta parte del gustito no bueno el gusto en sol pueden hacer cosas ahí simplemente hacer este ejercicio no incluso yo yo lo yo lo siempre lo hago cuando toco así por bastante tiempo y son los huastecos como ya cuando van a ser como una hora o algo así pues entonces hago este calentamiento antes de tocar hago esto vamos a ver vamos a ver dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres acentuar dos tres cuatro entonces la velocidad sería así bajen el ritmo agarren aire agarren aire sin perder la claridad etcétera si aguantan cinco minutos híjole muy bien cinco minutos es bastante como les digo para hacer cada uno de sus ejercicios si pueden hacer unos sets de tres veces está muy bien como de tres minutos y si pueden aguantar ya verán ustedes si se fijan en un reloj este que es bastante así que esto sirve de mucho a mí me ha servido mucho sobre todo este yo tengo mucha fe a ese ejercicio porque pues me recuerdo cuando el quechua mi maestro me estaba enseñando ese son pues yo se me hacía casi imposible llegar a esas velocidades no entonces empecé a hacer ese círculo de ejercicio y bueno también pueden alternarlo con el otro hay que estar afinado verdad esas notas son sol, si, sol, si, re, sol, si, sol cambio así mes sal, tal, mi control que 2 10 2 2 2 3 2 2 2 3 Esta es otra alternativa Sol, Si, Sol, Re, Si, Sol Perdón Sol, Si, Sol, Re, Si, Re, Sol, Si Cambio Fa, La, Fa, La, Fa, Re, Do, Re, Fa, La, Fa En fin, lo pueden alternar esos tres Sirven para ir a la parte del gustito O bueno, del gusto Estoy siempre nombrándolo mal Según Bueno, ese sería el tercero Ahora vámonos con el que re que en re En este son muy sencillos Aparentemente porque hacer viene los arcos O sea, el movimiento ese ¿Escuchan? Esa claridad del movimiento Pues bueno, hay que agarrarlo con este ejercicio Nada más hacer Re, Fa, Re, Fa, Re, Fa Y sentir más o menos un círculo Bajan en Re, suben en Fa Es un círculo Do, Mi, Do, Mi Igual Bueno, tal es que con la rapidez no acaben haciendo esto Toca las dos paras Pues el chiste es que hay que hacerle el círculo Bueno, ese sería el cuarto Digo, para agarrar agilidad también sirve ese Del que re que Y además pues tocan un poco más limpio Esa figura del que re que Es muy tradicional por cierto Otra cosa que les puedo pasar He estado viendo Pues ahora sí que muchos videos En esta cuarentena de repente He visto algunas personas también O chavos por ahí Guapangueros que Pues bueno Tremendo talento Pero caray Este Traten de mantener la técnica bien Porque esto les va a servir para Para un futuro Y que ustedes sigan Desarrollando esa agilidad Sobre todo en los zonas huastecos Que es muy requerida ¿No? Traten de mantener esta escuadra Aquí en el En el brazo ¿Ok? Ni como la técnica rusa esta No Sin esta escuadra Esto es lo que a mí me funciona O sea Tal vez técnicamente Hay muchos otros videos Donde se puede explicar mejor esto Pero bueno Como lo he visto bastante Por ahí en videos Este les paso a este tip Traten de mantener esta parte así Esta posición de la mano Es cuadra digamos Un triángulo Para de modo de que ustedes Vayan a otras posiciones Pues se facilite ¿No? El movimiento No sé si aquí se alcance a apreciar Pero bueno Eh Otra cosa de la posición Pues sí Traten de que esto No se vaya El dedo gordo Ahora sí que no se vaya hasta arriba Traten de mantenerlo En posición De que sirva como apoyo Ok Que quede ahí un oído Digamos Entre el dedo Y los Y los demás dedos de la palma Pues no sé si me expliqué Pero bueno Esto sirve también Porque cuando hay que tocar arriba En las otras cuerdas No vamos a tener eso De dejar el dedo así Y nos va a costar mucho trabajo Andar haciendo esto Hay que mantenerlo ahí En esa posición Espero no haberlos confundido Con mi explicación Y les dejo Un ejemplo Yo sé que si vean este video Pues maestros Clásico Gente que toca por ahí Clásico Pues posiblemente van a decir Que mal tocado está ¿No? Pero simplemente se los doy Como un ejemplo De que Un Este Violinista O músico folclórico Puede también tocar Algunas cosas clásicas Y de manera de De ejercicio Así que Creo que esta pieza Es de Paganini No creo Si no es de él Se llama Movimiento perpetuo Y no No le he sacado toda Ni a la velocidad que va Pero más o menos Para eso sirve Para mover todos sus dedos Aunque por ahí Algunas notas Van a estar este Sucias todavía Me falta mucho pulir Yo creo Así que A mí me ha servido Porque siento que Todos los dedos van Este Moviéndose Súper rápido No hay tiempo De descanso Y Y también Las posiciones Incluso la segunda Posición Que casi nunca se usa Muy pocas veces Se usa La tercera Es la que se usa más Obviamente la primera Entonces Aquí va Esta pieza Más o menos Empieza así Para que vean Este Si les sirve Si les Si gustan ustedes Les puedo compartir Esta pieza Ahí Por ahí la tengo La saqué poco a poquito Y pues bueno Algunas cosas Van a salir Como les digo Chorreadas Pero bueno Aquí va Chorreadas ya me equivoqué es que creo que empecé muy rápido de regularmente logro esa velocidad ya que le doy bastantes pasadas hasta su de no pero esta pieza tiene muchas cosas mi velocidad todavía no es esa tengo que tocar un poquito más lenta para poder llegar a esta velocidad con notas limpias esa es la cosa la el objetivo es tocarla lo más rápido posible pero manteniendo las notas lo más limpias posibles ok sigue bastante bastante de esa pieza pero la voy a dejar hasta ahí un día que me salga bien a ver si la comparto estoy muy lejos de tocarla bien todavía pero bueno pues a mí me ha servido la disfruté porque empecé jugando a tocar esa pieza y bueno pues más o menos ha salido un poquito ahí esa es una pieza que podríamos considerar como un gran ejercicio para movilizar los dedos y bueno yo la hice por mucho tiempo todos los días diario 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 de hecho de repente se convirtió como una obsesión hacer este tipo de piezas y también este note que pues para iba avanzando no me mi facilidad de tocar lo hice por bastante tiempo yo pienso que como tres meses por ahí de manera diario como les digo el ensayo diario es muy importante yo lo tengo mucha fe en esto y también piezas como tradicionales también del folclore mexicano como de allá de la música calentana entre michoacán y guerrero que sabe viva trapehuala por ejemplo pasan otros tonos ok y luego pasan otros y luego otro tono bueno sol y luego y y y y y está en fa si se dieron cuenta bueno a mí este este tipo de piezas me ha ayudado mucho para sobre todo para la actividad sin querer decir que la agilidad lo sea todo pues aunque si es muy importante porque en los zonas huastecos ustedes saben la agilidad es muy importante sobre todo en otros géneros de música tradicional no lo es tanto como por allá los zonas de michoacán de mi tierra es un poco más sencillo en su mayoría algunas cosas son más son difíciles sobre todo lo calentado también es es otra cosa de otra región pero es muy difícil de las piezas como estas que bárbaro no y qué más les puedo decir mis queridos amigos eso es todo por el día de hoy los vamos a dejar descansar espero que les guste lo que estoy haciendo si les si es así pues denle manita arriba me ayudaría mucho que compartan los vídeos etcétera todavía no llego al nivel de cobrar en youtube con con este tipo de trabajo pero bueno para ver si pronto llego ahí no un abrazo que estén bien cuídense mucho por favor en esta cuarentena y nos vemos hasta la próxima es una mujer bonita y ¡Gracias!